La región Brunca es la primera zona en el país donde se está impulsando la iniciativa de Puente Agro por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pejivalle y Platanares de Pérez Celedón, Zambito de Cotobrus y Buenos Aires de Punta Arenas son los cuatro distritos prioritarios como parte de la estrategia. En ese sentido, el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, dijo que esta es una iniciativa que permite una mayor participación de las mujeres, que en muchas ocasiones luchan por sacar adelante a sus familias. Hay que ir construyendo estos espacios, hay que ganárselos como se los han venido ganando, uno a uno, paso a paso, con un gran esfuerzo, con grandes sacrificios y muchas mujeres hoy aquí tienen una mayor oportunidad y una mejor oportunidad de desarrollarse como personas, de garantizarle a sus familias un desarrollo porque se han empoderado, porque han entendido que tienen derechos, que tienen deberes, pero que tienen también muchas oportunidades para crecer como seres humanos y aportar a sus familias, aún cuando están con compañeros, son parte sustantiva de la economía del hogar y cuando son jefas de hogar son el soporte del hogar y hacen que sus hijos salgan adelante con el esfuerzo que ellas desarrollan. Considera fundamental que las mujeres tengan más experiencias y más oportunidades. Y eso es lo que estamos nosotros tratando de ver también en el país, de cómo nosotros logramos apoyarlas y darles esas oportunidades que requieren para seguir saliendo adelante. Entonces para mí es realmente importante, muy satisfactorio ver más de 100 mujeres en este congreso que vienen a seguir preparándose, a desarrollándose, a viéndose de una manera distinta para un mejor vivir y una mejor oportunidad y queremos además encadenarlas con programas como los que estamos desarrollando que se llama Puente Alagro. La intención es que las mujeres con ideas productivas puedan encadenarse y tener mejores ingresos. Que ya la idea es que todas aquellas que tengan un proceso productivo que nosotros hayamos impulsado, que alguna institución del ministerio haya impulsado o que alguna otra institución de otro ministerio haya impulsado en un esquema productivo, nosotros podamos encadenarlas y escalarlas para que tengan entonces una actividad lucrativa, comercial que les permita crecer económicamente y por supuesto crecer como mujeres. Y es que es un proyecto del Puente Agro que se empezó aquí precisamente en la región Brunca, la iniciativa. Es correcto, la iniciativa del Puente Agro va a tener su desarrollo aquí inicialmente y después va a ir creciendo a nivel nacional, pero nos permite todos estos elementos y todos estos congresos y todo este empoderamiento nos permite entonces ir insertándonos tanto a las mujeres como a los hombres en este proyecto pero con una caracterización de las mujeres mucho más importante porque las estamos visibilizando y tienen unas grandes actividades en el país, en este territorio, por ejemplo en la Brunca, hay muchas asociaciones de mujeres desarrollando sistemas productivos que necesitan ser escalados y que necesitan conectarse con el sistema productivo y en eso estamos apuntados a impulsar. En el MAC afirman que las mujeres rurales necesitan apoyo para salir adelante.